¿Puedo poder luchar? ¿A ti no les trato uno a ustedes? ¿No? ¿A ella no? ¡Cántate de aquí! ¡Cántate de aquí! ¿Sabes una cosa? ¿Tienes un lugar de luches? ¡Cántate de aquí! ¿No? ¿A ella no me encanta? ¿Tienes un lugar de luches? ¿A ella no ha podidoizen? ¿No hay underscores que sí? ¿Qué es el pasado no es el rey? ¿Qué первé? ¿A ella no change el mundo con esfuerzo? ¿Vale a Allison Villalóar? A sus ganas más, se cruza de toda tu país En el sol a tu pareja, porque no estaré ahí Y la veré, aunque te vi, no me estás crezando Cuando te rompes en tu casa, de la paz, que entra cerida Y cantar con mi amor, con mi amor, y tú y yo, solo hacemos todos Y muchas cosas, todos vamos a hacer, y las cosas que te dejes Y en las vías para que... ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! 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 No te saques de otra, esto es show, ok? ¡Uuuuh! El sol a tu ser guía, no haces ser infeliz Tú no eres sin tu vida, tú siempre solera Eternamente yo te quita Y el peligro raro, si es que no soy Él estará por mí en la vecina Deja a ti no va a negarte, siempre soñando en paz Porque yo estaré ahí, no sabrás, cuando desayuné a llenar Cuando desayuné a llenar, cuando desayuné a llenar Para solo guardar mis ojos, contigo dejaré No voy a decir, dejo la alegría de ti Finalmente nada nos hace parar, mejor que la confianza Ya que otra se ve más ¡Ey! 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 ¡Concadarte, perdí, 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 perdí ¡Ey! 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 Hoy que me sale a vivir, me apreciar Aunque es vivir, con la gracia Cuando desayuné a llenar, cuando desayuné a llenar Que el alma se da la felicidad La dulcea en su día, todo, sin obvio interior Y divinosos Con閲oros A Shinоны Que pisosas Con dos Con los dedos Todos nos quería hacer Analte Cuando desayuné a llenar Ayan es Espaias en la непisalte ¡Ey! ¡Ey! Vamos a conocer ¡Ey! ¡Ey! Un, dos, tres, viernes. Un, dos, tres, viernes. No estarás dipíso, paquete. Ssss. Un, dos, tres, viernes. Max Es que ahorita que volví estaba llorando De todos mis despiertos para mi gente Muchas gracias para mi gente de Guatemala Ayer definí a la gente de Guatemala Como los más cariñosos que he conocido